Vamos a bailar, y aquí la ropa está buena, vamos a gozar, le 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 le, que rico un farragero, vamos a bailar, que suenan los juegos, vamos a bailar, con tu penta bajo el piano y yo como un someo, vamos a gozar, con la sombra de huevo a bailar, vamos a bailar. Orlando Oliveros, hoy es tremendo sabor. ¡Dale palo, dale palo! 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 Que la rumba está caliente, que no baile, todita Europa, en el África Nera, que no baile, por el que yo traje, que la rumba está buena. Y a Mariquetera, goza, con la sonora, chancere. Y me voy.